Hoy tenemos un programa súper especial, me encuentro exactamente en mi trabajo o en el trabajo que estoy haciendo ahora como carnicero, en la carnicería Solís y se celebra el día de Halloween. Vamos a ver qué es lo que pasa porque me pidieron que hiciera algo en la carnicería. Estamos celebrando ahora el día de Halloween y enseñamos aquí a un vampirito que tenemos por acá. Seguimos celebrando Halloween. Vamos a ver esa niña que me deja. Hola, ¿cómo estás? Le entregan trucos. Bueno, estamos en Colón, aquí tenemos muchos negocios en lo largo de esta serie, en la acera de Alfrey. También vamos a ver al otro lado también por ahí. Vienen muchos niños, miren aquel niño tenemos por ahí disfrazado, una niña también por ahí disfrazada. Y aprovechan. Aprovechan, claro. Mira, aprovechan y piden caramelos y trucos. No, dulce o truco. Dulce. Ah, dulce, dulce piden. Entonces yo le entrego la tarjetita del payaso pavilo que la tengo por acá y el amigo vampiro les entrega los dulces. Sí. Ah, acá tienen sus dulces. Los dulces para los niños. Seguimos. Hola, feliz Halloween, ¿cómo están? Y espero que puedan, espero que puedan. Gracias al perro. ¿Por qué te robó el otro? Yo tenía el bolsillo, pero yo tenía el bolsillo más grande. Ah, se dejó, bueno. Que te de los dulces, que te de los dulces. Claro, pero vos tienes que hacer las dulces. Feliz Halloween, feliz Halloween. Adelante, por favor. Gracias. Pueden comprar. Dale, metimos huesos, brazuelos. Tenemos de todo. Esto es una locura acá. Muchos niños, miren, saluden a los niños que están ahí, saluden a esos niños ahí. Saluden ahí. Es una locura en carnicería Solís. Vienen todos los niños, miren la banda de niños que vienen por allá. Bueno, seguimos entregando dulce, truco y felicidad. Seguimos con el video. Bueno. Dale, dale, entrega, entrega, entrega. Bueno, también me encontré aquí un carro súper decoradito, bien bonito. Primero vamos a sentar aquí, está la gente. Mira la gente aquí, ¿cómo está? Y ahora les voy a mostrar el carrito decorado. Miren esto, qué bonito caballero, miren esto, miren, 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 miren. Miren para acá. Miren, 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 miren. Está oscuro. Dale, nos vemos, así son las fiestas de Halloween. Nos vemos, chao, chao. ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween, nos vemos! ¡Feliz Halloween, pa' vida, Dios amable, Dios amable, Dios amable, Dios amable, Dios amable, Dios amable. Bueno, ha sido un día más de una fiesta de Halloween, así que nada, así son las fiestas. Nos vemos entonces en el próximo video. Hasta la próxima, chao, chao. ¡Suscríbete al canal!